Pues buenas a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Age of Empires 4. En el vídeo de hoy vamos a hablar del nuevo tráiler que ha salido. Básicamente nos enseñan un poquito de una de las cuatro campañas y nos han concretado bastantes cositas. Pero, sobre todo, lo que han habilitado en los días previos ha sido las reservas, chicos. Ya se puede reservar el juego, de hecho, aquí lo podemos ver, tiene dos ediciones, tiene una edición estándar y tiene una edición deluxe, ¿vale? Creo que vale 60 euros la versión estándar y la deluxe creo que es un poquito más cara y está solo en Steam, ¿vale? Que son 20 euros más, son 80 euros, no sé al cambio en Latinoamérica qué será, pero imaginaros una traducción directa en dólares, es decir, 60 euros, 60 dólares, etcétera, ¿no? Y la gracia de esto es que nos viene con la expansión, nos regalan la expansión que ya está disponible para Age of Empires 2 Definitive Edition de El Amanecer de los Duques o El Alba de los Duques, no sé exactamente cómo la tradujeron, que entre otras cosas nos incluye a los bohemios y a los polacos, es una expansión centrada un poco en Europa Oriental, faltaría un poco la orden teutónica, ¿no? Pero ambas están muy bien, son muy bienvenidas. Y nos traía también tres campañas, la de Algirda, así que es Tukis, que es frenar la invasión de los codiciosos caballeros teutónicos, bueno, esas guerras en la zona que todo jugador del Europa en el 6-4 sabe a cuáles nos referimos, ¿no? Podremos expulsar a los cruzados y enfrentarnos después a los nietos de Gengis Khan, los temibles señores de los caballeros de la Horda de Oro, y Eduviges, ¿no? También conocida esta heroína, apartada de su madre y separada a la fuerza del joven a quien ama, Eduviges ascendió al trono de Polonia cuando solo era una niña. Durante una guerra interminable deberá labrar el futuro de su reino y enfrentarse al mismo tiempo a las voluntades de líderes formidables como Jogaila y Vitautas el Grande. El este de Polonia, bueno, a algunos les sonará esto también, la unificación de Polonia y Lituania, etcétera, ¿no? Y finalmente Jan Ziksa, el tuerto, que era un mercenario de los bohemios y que tiene que ver, pues eso, con los Jusitas, yo creo que la época más interesante también de la historia de Bohemia. También presente, por supuesto, en el Age of Empires 4, como en el Europa en el 6-4, como no podía ser de otra manera. ¿Qué nos diferencia cada versión? Porque en ambas, solo por reservarlo, nos traen el DLC este del Amanecer de los Duques. ¿Qué nos trae cada versión, no? Bueno, la estándar obviamente nos trae el juego base y se lo hemos reservado, como digo, el DLC este de los... The Age of Empires 2, para jugar ya y entretenerte un poco si quieres. Y la deluxe trae lo siguiente, un escudo de armas, un retrato de perfil de jugadores, un monumento, la banda sonora en formato digital, una tabla de debilidades y fortalezas de las unidades, entiendo que es un poco, pues, un PDF. Y colección de ilustraciones de Craig Mullins, ¿no? Craig Mullins, que es el artista principal de Age of Empires 4. Ha hecho también ilustraciones de Age of Empires 3, de Crusader Kings 3. Súper conocido y mola un montón, ¿no? Entonces, mi consejo, obviamente, chicos, es no reservar el juego porque no sabemos... Perdón, no sabemos qué tal va a salir, ¿vale? Mi consejo en principio sería no reservar el juego. Si tenéis dinero de sobra y sois muy fans de la saga, podéis hacerlo perfectamente, no tengáis miedo en ese aspecto. Pero si vais gustos de dinero, yo no recomendaría hacerlo más cuando el juego va a salir de lanzamiento en la plataforma de Microsoft del Xbox Game Pass. Y si te suscribes durante un mes, pues, puedes acceder al juego, ¿no? Por un precio bastante inferior. Catar si te gusta. Y en caso de no gustarte, pues, tienes decenas de juegos que probar en esa plataforma. Así que mi consejo sería ese. Obviamente, cada uno haced con vuestro dinero lo que queráis. Yo, como digo, no recomiendo hacer reservas, ¿no? Por lo que pueda pasar. Yo sí que voy a intentar comprarlo y traer vídeos y a ver si me gusta. Pero bueno, volvemos a información que han publicado, ¿vale? Lo tenemos aquí en la página oficial. Como digo, llega el 28 de octubre. Dentro de dos meses. Lo tenemos ya muy, muy, muy cerquita. Y aquí nos traen bastante información. Bueno, imágenes ya las hemos visto realmente. Nos dicen, efectivamente, que va a estar en el Game Pass. Y aquí nos concretan bastantes cosas, ¿vale? Vuelve a la historia. Construye ciudades, gestiona recursos, guía a tus tropas a la batalla. En cuatro campañas distintas con un total de 35 misiones. Que abarcan 500 años de historia. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Vale, chicos. Las campañas que hay confirmadas hasta el momento son las siguientes. Entonces, la conquista de Normandía por parte de Guillermo el Conquistador. Es decir, una campaña en la que vamos a ver presentes tanto a franceses como a ingleses. Probablemente veamos algún escandinavo. Pero no está seguro. Teóricamente deberíamos ver por la guerra que se está librando. Las batallas del puente de Stanford, etc. Es una guerra de sucesión por el trono de Inglaterra. Entonces, deberíamos ver algo. Otra campaña que hay confirmada es la de Juana de Arco. De hecho, creo que se veía como por aquí el tráiler. Bueno, estaba por ahí el tráiler. El de Juana de Arco. Tampoco se vio mucho. Bueno, una campaña en la que deberíamos ver a franceses y deberíamos ver también a alemanes. Vale, en teoría está el Sacro Imperio Romano medio confirmado como facción. No ha sido revelada todavía. Ahora veremos cuáles están reveladas y cuáles. En principio creo que faltan dos facciones por revelar. La otra campaña que está medio confirmada es la de Gengis Khan. Conquistas en el mundo, etc. con los mongoles. Deberían enfrentarse a los del Sacro Imperio. Deberían enfrentarse al Sultanat Abásida. Quizá también a los indios. Es decir, a Deli, que está por ahí también. Es otra de las facciones confirmadas. Y la cuarta campaña no ha sido revelada. Pero yo, mi teoría, es que probablemente sea una de las cruzadas. Sea un Ricardo Corazón de León. ¿Por qué? Porque van a estar por ahí los ingleses. Vamos a ver alemanes. Vamos a ver franceses en esa campaña. Vamos a ver a los árabes también, ¿no? Entonces creo que por ahí pueden ir los tiros. Obviamente no está confirmado. Pero yo creo que es notorio y evidente que probablemente sea una de las cruzadas. No sé cuál fue el Corazón de León. No sé si fue la tercera. Tengo entendido que todas fueron bastante desastre. Salvo la... Bueno, no lo sé. Pero bueno, os hacéis idea, ¿no? La de Lionheart, etcétera, ¿no? Que son como más famosas. Y bueno, respecto a la duración de las campañas. Pues 35 misiones me parece bastante... Me ha sorprendido para bien, si os soy sincero. En el sentido de que... De duración tocarían, yo que sé, unas 8 aproximadamente, 8 misiones por campaña. Supongo que alguna será más corta, alguna será más larga. Creo que es decente. Más entendiendo que espero que esté el modo este del arte de la guerra que haga las veces tutorial. Entonces ninguna campaña será en sí tutorial y todas deberían ser bastante disfrutables. Entonces, en principio deberían llegar más en el futuro. Si no es un ala de las cruzadas, pues supongo que la podríamos tener en el futuro, etcétera, ¿no? Porque también están los chinos. Y yo no sé qué tipo de campaña podrían introducir para los chinos. En la que, pues, interactúen con otras facciones. Más teniendo en cuenta que no están los japoneses. No hay nadie en Indochina, rollo... ¿Cómo se llamaba? El Imperio Gémer, por ejemplo. Y países así, ¿no? Entonces, a nivel de interacción con los chinos, supongo que tendríamos a lo rollo... La Ruta de Oro, los Grecovactrios, etcétera. Pero no veo a los chinos en ninguna de las campañas, ¿vale? Y a nivel de duración, pues son 35 misiones en 4 campañas. Creo que puede estar bien, ¿no? Obviamente 10 misiones por cada campaña podría ser forzado. Podría ser artificial. Yo prefiero que cada una dure lo que tenga que durar. Si alguna tiene que ser más de 10 o 10 que lo sea. Pero si otras tienen que ser más cortas, pues que lo sean, ¿no? Creo que, como digo, toca unos 8. Aproximadamente por campaña. Así que deberían estar bien de duración. Deberíamos estar satisfechos con eso, ¿no? Ya digo que el principal atractivo de este juego debería ser pasarse las campañas en distintas dificultades. Y, por supuesto, jugar al modo online. Así que veremos qué tal. Vive las aventuras de Juana de Arco. En su intento de derrotar a los ingleses o comandar a las imponentes tropas mongolas como Gengis Khan durante su conquista de Asia. Bueno, entiendo que entonces a leer Gengis Khan vamos a interactuar con los chinos. Supongo que será la única campaña en la que tengamos trato con los chinos. Así que, bien, supongo. Desafía el mundo, un ETA para competir, cooperar u observar hasta con un sitio de tus amigos. Es decir, cooperativo de hasta 8 jugadores. Creo que es lo estándar de un Age of Empires lo que se debe exigir que podamos llegar a jugar 4 contra 4. Más me parece demasiada locura. Así que, por mí, esto es perfecto. No tengo ninguna pega al respecto. Una edad para todos los jugadores. Cuenta con un sistema de tutorial que te enseña la esencia de la estrategia en tiempo real. Entiendo que esto es el modo de arte de la guerra. Ya presenté en Age of Empires 2 Definitive Edition en el 1 y en el 3. Que es un modo que han desarrollado a nivel de tutorial, etc. Que está muy bien. Vale, quiero echar un vistazo. Vamos a la web oficial. A ver si han revelado alguna de las nuevas civilizaciones. Games, Age of Empires 4, Civilizations. Vale, efectivamente. Vale, ya están confirmadas que son Rusia y el Sacro Imperio Romano. Vale. Vale, pues eso. El Sacro Imperio Romano nos puede encajar en la de las cruzadas. Rus nos puede encajar en la de los mongoles perfectamente. Y perfecto, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir. Ya digo. Si no, ¿qué campaña se podría introducir? Supongo que la fundación de la Rus podría tener sentido. Pero si no están presentes los bizantinos se queda un poco pocha, en mi opinión. Puede haber también una campaña un poco como la que hemos visto en el Amanecer de los Duques. Esta interacción entre distintos ducados del Sacro Imperio y la Rus, etcétera. Con los teutones. Pero no creo, ¿no? Porque el Sacro Imperio al fin y al cabo van a ser alemanes. Así que eso. Al menos ya están confirmadas cuáles van a ser, ¿no? Y vamos a echar finalmente un vistazo al tráiler que han presentado de la Guerra de los Cien Años. Obviamente, la Guerra de los Cien Años no son... La Guerra de los Cien Años no sería necesariamente la campaña de Juana de Arco. O no sería necesariamente la campaña que podríamos ver de los ingleses. Podría ser una campaña totalmente nueva. Pero es la campaña de Juana de Arco, ¿vale? Es un tráiler nuevo que han presentado. Vamos a echarle un vistazo. ¿Lidirá como Juana de Arco? ¿Cómo acabarás un siglo de conflicto? Realmente fue algo más de un siglo. Creo que fueron como 113 años. Ya es la historia, tu historia. Y ya está. Es un teaser muy, muy corto. Vale, la idea de esto es un poco... La idea es un poco ver las distintas unidades que nos van presentando. Los distintos caballeros, etc. Recordad eso que en el caso de los franceses... Es una civilización un poco defensiva, ¿vale? Muy centrada en la caballería también. Entonces... Habrá que ver qué tal. Tengo muchas ganas de jugar este juego, chicos. Tengo muchas, muchas ganas. Y estamos todos cruzando los dedos para que salga bien este... Este juego. Estamos todos cruzando los dedos para que salga bien. Tenemos muchas ganas de que salga bien. Y que sea un juego. Poco más, chicos, que decir. Espero que os haya molado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.